Hola, mi nombre es Juan Carlos González, soy preparador físico del Centro Deportivo Municipal Félix Rubio. Os doy la bienvenida un día más al canal Yo Entreno en Casa Madrid Deporte del Ayuntamiento de Madrid, perteneciente al área de delegada de deporte. En esta sesión de hoy vamos a trabajar la fuerza, utilizando para ello el cuerpo, con autocarga. En esta sesión de entrenamiento trabajaremos ejercicios de tren superior, tren inferior y abdomen. También trabajaremos la parte anterior y la parte posterior, para ir equilibrando a lo largo de la sesión y compensando ese trabajo. Vamos a hacer el bloque de 5 ejercicios durante aproximadamente 20 segundos cada uno. Y tras terminar el bloque, pasaremos al siguiente. Vamos a intentar que ese nivel de intensidad sea el adecuado para nosotros y nosotras. Si podemos hacer en 15 segundos 10 repeticiones, bien. Si podemos hacer en 15 segundos 5 repeticiones, bien. Si en 15 segundos podemos hacer 15 repeticiones, también bien. Adecuar la intensidad del ejercicio a tu nivel de condición física. No te hagas daño, no fuerzas de ejercicios, no fuerzas de ejercicios y ten mucho cuidado. Comenzaremos con un calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. Sin más, vamos a comenzar. Esterilla, agua, toalla. Ventiramos la habitación de donde vayamos a entrenar y recordar, hay que lavarse las manos con frecuencia. Comencemos. Vamos a comenzar de arriba a abajo el calentamiento. Empezando por el cuello con las manos en las caderas. Eso es. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso es. Un poco con ritmo. Respiro. Cambio. Cambio lateral. Lateral. Eso es. El cuello. Muy bien. Mano a la cadera. Cuidado. Eso es. Cambiamos. Torsión. Cuello importante. Respiro. Siete. Ocho. Muy bien. Cambiamos. Pasamos a los hombros. Rotamos brazos atrás. Eso es. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Recupero. Calentamos muñecas. Círculo importante. Para hacer fondos. Fondos de pecho. Fondos de tríceps. Gurbis. Rotamos muñecas hacia adentro. Eso es. No se olviden de respirar. Respiren. Eso es. Abre y cierro la mano. Muy bien. Abre y cierro. Círculo. Activamos circulación. Respiro. Mientras tanto. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Codos. Hacemos un círculo. Codos hacia adentro. Círculo. Eso es. Ambos. Cuidado con la coordinación. No pasa nada. Hacia afuera. Círculo. Eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Ocho. Nueve. Y diez. Calentamos cintura. Cadera. Inclinando el tronco. Hacemos una. Lateral. Dos. Tres. Y cuatro. Cambiamos el otro brazo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cambiamos una vez más. Última. Repito. Cintura. Uno. Lejos. Dos. Tres. Cuatro. Y al otro lado. Dos. Tres. Y cuatro. Recupero. Calentamos rodillas. Círculos hacia adentro. Eso es. Muy bien. Mueve. Cambiamos. Eso es. Ánimo. Muy bien. Calentamiento importante. Nos predispone para un esfuerzo superior. Mueve. Y recupero. Cambiamos una vueltecilla más. Con las rodillas juntas. Cambio al otro lado. Muy bien. Muy bien. Eso es. Perfecto. Y pasamos a los tobillos. Articulación. Círculos. Mano a las caderas. Equilibrio. Uno. Diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Siete. Cambio. Flexión y extensión. Eso es. Ocho. Nueve. Diez. Y cambiamos de pie. Tobillo. Cuidado el equilibrio. Eso es. Círculo. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Dos. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Terminamos. Mano a las caderas. Círculo para desbloquear. Descensar. Y vamos a comenzar. Dos. Tres. Cuatro. Ocho. Nueve. Y recupero. Lo tenemos. Vamos a comenzar la parte principal de nuestra sesión de entrenamiento de fuerza con autocarga. Vamos a colocarnos delante de nuestra colchoneta. Me voy a posicionar aquí para que me veáis mejor. Desde esta posición voy a bajar abajo. Manos a la altura de los hombros. Y vamos a hacer fondos de tríceps con los brazos pegados al tronco. Durante 15 segundos con los brazos pegados al tronco. Anchula de los hombros. Codos pegados al tronco. Y empujo. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a hacer. Nadamos. Brazo y pierna contraria. Y hacemos pulsos. Eso es. El pie puede estar relajado. Y el ombligo. Os invito a que lo subáis hacia arriba y lo peguéis hacia la columna. 15 segundos un brazo. 15 segundos otro brazo. Tercer ejercicio. Sería en cuadrupedia para trabajar cuádriceps. Desde esta posición los echamos atrás y recupero el tronco. Echamos atrás. Recupero el tronco. Echamos atrás. Recupero el tronco. Siguiente ejercicio. Cintura. Desde esta posición voy a llevar ambas piernas juntas. A un lado. Luego al otro. ¿Sí? Y último ejercicio. Ejercicio de abdomen. Piernas en escuadra. Bien apoyado lumbar. Podemos sujetarnos a la cabeza. Y hacemos durante 15 segundos ese abdomen. Vamos a comenzar nuestra sesión de entrenamiento haciendo tríceps de brazos. Fondos de tríceps. Podemos apoyar rodillas o en el aire. Comenzamos 15 segundos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cada una de las repeticiones que pueda sacar. Podemos para bajar el nivel apoyar rodillas. Intentando siempre mantener el ombligo arriba. Cambiamos. Desde esta posición atrás. Y estiro. Eso es. Estiro brazos. Y me siento atrás. Bien. Segundo. Brazo y pierna contraria en extensión. Desde cuadrupedia. Y hacemos pulsos. Hub. Respire. Respira. Cambio de lado. Muy bien. Cambiamos de lado. Uh. Brazo y pierna contraria. Pier relajado. Ombligo pegado a la columna. Y hacemos pulsos atrás. 15 segundos. Respiro. Sigo. 5. Y recupero. Apoya manos y estiro atrás. Respira. 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 Como se van dando cuenta. Vamos alternando ejercicio de tren superior, tren inferior. Ejercicios anteriores y posteriores. Inferior a anterior. Cuádricel. Tronco recto. Nos echamos hacia atrás. Palma. Y recupero. Va. Respira. Hasta donde lleguemos. Muy bien. Uh. Sigo. Eso. Eso. Continúo. 8. 3. Cambio. Nos tumbamos lateral. Para elevar ambas piernas juntas. Podemos apoyar anterior. O equilibrarnos. Con el abdomen y el brazo en extensión. 15. Respira. Eso es. 5. Muy bien. Cambiamos de lado. 5. 5. Otro lado. Cintura. Extiendo el brazo. Podemos apoyar anterior para equilibrarnos. Piernas extendidas. Y arriba cintura. Sigo. 5. Respira. Y cambiamos. Y hacemos abdomen. Manos atrás. Pienas en la escuadra. Lumbar apoyado. Y eleva el tronco. Va. Exhala. Tengan cuidado. Es más hacia arriba. Y hacia adelante. Y hacia adelante. Hacia arriba. 4. 4. Respiro. Abdomen medio. Piernas en escuadra. 5. 5. 2. 3. 4. 15. Cambio y estiro. Piernas y brazos atrás. Recupero. Muy bien. Estiro. Recupero. 2. 1. 3. Recupero. Estiro. Relajo. Y repito. Este primer bloque de 5 ejercicios. Vamos a movilizar muñecas. Adentro. Eso es. Muy bien. Y comenzamos tríceps. Fondos de tríceps. A la altura de los hombros. El apoyo. Brazos pegados al tronco. Y extendemos durante 15 segundos. Podemos apoyar rodillas. Si no al aire. Va. 15. Vamos. Eso. Sigo. Respire. Eso. Vamos. 5. Ánimo. Vamos. 4. 15. Apoyen rodillas y atrás. Estiro. Estiro brazos, hombros. Si me siento bien atrás. Eso es. Eso es. Eso es. Cuadrupedia. Y desde cuadrupedia con el ombligo pegado a la columna. Brazo y pierna contraria. Extendemos y hacemos pulsos. 15 segundos. Muy bien. 15. 15. Cambiamos. 15. A los lados. Eso es. 16. Respiren. 16. Respiren. Respiren. Muy bien. 15. Manos a la altura de los hombros de la anchura y estiro. Respiro. Bajo, respiren, tengan cuidado hasta donde lleguen, no se hagan daño, trabajamos cuádriceps, tres, eso, espalda recta, cinco, uno, muy bien, tres, cuatro, cambiamos cintura, lateral, nos tumbamos lateral, lateral, mano, elevo ambas juntas, quince, vamos, un, dos, eso es, durante quince segundos, respiro, ocho, vale, cambiamos, una vez más, cintura última, ambas juntas, elevo, dos, tres, cinco, muy bien, cinco, elevo ambas juntas, estabilizo el tronco, quince, cambiamos boca arriba, muy bien, manos atrás, nos cogemos la cabeza, con cuidado sin hacernos daño, piernas en escuadra, y subimos hacia arriba, bajo, arriba, vamos, cinco, arriba, cuatro, quince, recupero estiro, estiro, estiro atrás, estiro cadera y rodillas, relajo, respiro, muy bien, muy bien, estiro, relajo, vamos a repetir, última vez, nuestro bloque de trabajo de fuerza, una más, si necesitamos, si necesitan beber agua hidratarse, pueden hacerlo, os recuerdo el primer ejercicio que era fondos de tríceps, para ello apoyábamos mano a la altura de los hombros, durante quince segundos, última vez, comenzamos, dejamos recuperar un poquito más, arrancamos, última vez, última serie, quince fondos, pueden apoyar rodillas, o libre, pero recuerden el abdomen, el ombligo, pegado a la columna, vamos, última, ánimo, respiro, 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 eso es, quince, cinco, vamos, quince, apoyen rodillas y atrás, estiro, relajo brazos, muy bien, cambiamos, tercera, nadamos, brazo y pierna contraria y hacemos pulso atrás, última, respiro, miren, abajo la corchoneta, puede no doblar mucho el cuello, pulsos, cinco, continuo, quince, cambiamos de lado, quince, eso es, respiro, cinco, el ombligo pegado arriba a la columna, recuerde, recupero, recupero y atrás, estiro, relajo, recupero el tronco, antes trabajamos posterior, toca anterior, extiendo cadera, tronco atrás, aguanto con la autocarga, y recupero, eso es, muy bien, eso es, miramos al frente, espacio, cuidado, cinco, respiro, respiro, tres, cuatro, y última, recupero, cintura, una más, última, tercera, eleva ambas quince, juntas, mano podemos arriba, en extensión, dos, también podemos apoyar para equilibrar, cinco, cambio, muy bien, cambiamos de lado, cintura, extendemos sobre la colchoneta, apoyo, y eleva, durante quince segundos, eso es, podemos el hombro arriba, recuerden, cinco, pernas juntas, y cambiamos, boca arriba, y hacemos abdomen, última serie, manos atrás, piernas en escuadra, cuidado, no despeguen la zona lumbar, y elevamos el tronco, hacia arriba, y no, hacia adelante, quince, quince, vamos, última, dos, tres, cuatro, cinco, respiro, cinco, hacia arriba, recuerda, hacia arriba, piernas juntas, rodillas juntas, en escuadra, y quince, recupero y estiro, respiro, estiro bien los brazos, eso es, tres, siete, siete, ocho, muy bien, recupero brazos, con cuidado y sin dar tirones, intento despegar el cuello, el tronco, hombros, y bajamos abajo para estirar, fijaros que con poco ejercicio, hemos hecho, hemos trabajado, tren superior, tren inferior, parte anterior, parte posterior, y abdomen, hay veces que la simplicidad está la efectividad, bien abajo, estiramos, eso es, cambiamos, y ahora fíjense, una pierna cruza, apoya lateral, y abajo estiro, cintura ablicua, hemos trabajado, bien abajo, muy bien, eso es, muy bien, abajo mantengo, ocho, cambio esa pierna, metemos atrás, estiramos cuádriceps, echamos el tronco atrás, hasta donde iremos, eso es, si hay alguien que puede bajar abajo, sin problema, estira bien cuádriceps, psoas, tensor, etc. Cambio, este mismo pie, ahora cruza, y el brazo contrario, giro, eso es, para estirar la zona del glúteo, uff, tres, cuatro, siete, tres, diez, cambiamos, la otra pierna, dos, aquí flexionada, dentro, y el tronco abajo, mantengo, ocho, 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 nueve, diez, regupeo, esa pierna, atrás, para estirar cuádriceps, eso es, nos tumbamos atrás, estiro, mantengo, cuatro, seis, y ahora cambiamos, y esa misma pierna cruza, y el brazo contrario, dos, pasa y rota, mantengo, dos, uno, seis, ocho, recupere, desde esta posición abrimos un poquito, y estiramos hombros, espada recta, respiro, muy bien, seis, siete, ocho, nueve, diez, última, más, muy bien, espero que les haya gustado la sesión, y espero que se suscriban al canal, si no lo han hecho ya, les garantizo que todos mis compañeros y compañeras, están subiendo contenido de calidad, cambio para tríceps, eso es, y ahora estiro el hombro, brazo contrario, eso es, seguimos, estamos terminando, seis, estiro el hombro, y ese mismo brazo arriba, y estiro tríceps, por detrás, eso es, seis, siete, ocho, nueve, recupero, abajo el tronco, que en las puntas, última, bien abajo, mantengo, bien abajo, un poquito más, cinco, nueve, y recupere, pues esto ha sido todo, la sesión de entrenamiento de fuerza, solo hemos necesitado cinco ejercicios, para hacer un trabajo, completo, de nuestro cuerpo, un saludo, y nos vemos la próxima, chao,